Flavia Laos no descarta regresar con Patricio Parodi y mantiene comunicación pese a su ruptura Pese a que su relación de 3 años con Patricio Parodi llegó a su fin Flavia Laos reveló que todavía mantiene comunicación con el competidor de Esto es Guerra Hemos terminado super bien, he hablado hace unos días con Pato Mantenemos comunicación como amigos y ya, normal Declaró Flavia Laos para América Espectáculos La rubia no desea volver a enamorarse y prefiere enfocarse en su trabajo No me interesa conocer a alguien, quiero enfocarme en mí Si viene, viene, si no, pues no hay problema Finalizó Flavia Laos Por otro lado, Laos sobre Luciana Fuster ha dicho que tiene códigos, hay que creerle La actriz y modelo peruana Flavia Laos fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego Tras el ampai entre Luciana Fuster y Patricio Parodi Flavia Laos contó que Patricio Parodi siempre ha jalado con su auto a Luciana Fuster Incluso cuando ellos todavía eran pareja Yo sé que la jalaba a ella desde que está conmigo, la jalaba a la radio, a Pachacamac, no había problema conmigo Tendrían que preguntarle a ellos si hay algo, respondió Referente a si Luciana Fuster tiene códigos, Flavia Laos dijo creer que sí Incluso espera que se comporte como tal Al igual que ella cuando fue relacionada con Ignacio Baradán Ella dijo que tenía códigos, yo creo que yo también Sí, porque hay que respetar, ¿no? Si como en algún momento de repente me han podido vincular con Ignacio Y de repente yo no lo haría por ¿Por qué es amigo de Ignacio? ¿Por qué es amigo de Patricio? ¿Y por qué he estado con ella? Yo creo que no espero lo mismo de ella Yo no la conozco mucho como para opinar Pero ella se lo ha respondido, no había tenido que ser conmigo Entonces hay que quererlo No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video